El tercer bloque de desafío empresario. Días atrás, el personal y directivos de RIMAX, acá con la sede en Roca, realizaron un encuentro informal con clientes y colaboradores de esta empresa. Este tipo de encuentro tuvo por objetivo permitir que los clientes, los colaboradores de esta empresa, se encuentren en un ambiente distendido y generar así condiciones de negocios o básicamente conocer cómo está el mercado en lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario. La idea de la empresa es crecer todos juntos, el ganar-ganar y que todos nos podamos conozcar, conocer y llevar de una buena forma. Lo que es un poco la parte de la inversora ha desaparecido un poco por este tema de los dólares, plazos fijos. Nosotros tenemos nuestra forma de trabajar en nuestra empresa, es un sistema muy nuevo, innovador, que por más que haya una economía floja, con dólar que sube, nosotros hoy por hoy seguimos en las ventas, liderando, son de los números uno. Nosotros abarcamos de lo que es Fernández Oro Allem hasta lo que es Chichinales Regine. Nosotros hoy no descartamos ningún rubro, tratamos de atender a la persona que viene a comprar un terreno, la persona que viene a vender su casa, por más situación económica que sea, de clase social baja hasta clase social alta. Nuestra idea es ofrecer un servicio para que las personas puedan resolver sus necesidades de compra o venta. Roca está creciendo muchísimo, siempre hay demanda de terrenos y siempre hay demanda de casas. Es como que hay altibajos, depende del mes. Lo que pasa es que este rubro, siempre las personas están mudando, siempre están invirtiendo en tierra. Entonces, si la economía estaría mucho mejor, sería mucho más favorable. Estamos hablando de una fruticultura que no existe en el Alto Valle casi. Pero bueno, Roca tiene sus otros ingresos, tiene mucha parte estatal. Entonces, eso ayuda mucho también a que las personas comunes, de clase media, puedan acceder a su terreno o a su vivienda. Lo que es la parte hipotecaria desapareció muchísimo. Se movió en la época que el Estado salió con los planes de procrear, pero hoy por hoy acceder a un crédito hipotecario está muy difícil. Consultamos al directivo de RIMAX en lo que tiene que ver con la zona del Alto Valle, acerca de cómo se presenta hoy el mercado inmobiliario en la región del Alto Valle, que, por cierto, es muy diferente a lo que sucede a pocos kilómetros, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén y la zona de influencia. Consultamos acerca cuál es la demanda, básicamente, qué tipo de operaciones se están realizando, si hay alguna operatoria huascaria y quiriticia, y, sobre todo, qué expectativas hay para este año. Al ser un año electoral, se espera que sea un buen año. Se cree que el Estado va a salir a tratar de mejorar mucho con los créditos hipotecarios. Ahora está volviendo lo que es el Plan Procrear Joven y eso está realizando un poco de muchas consultas. Lo que es roca, el petróleo está muy alejado. No hay muchos inversores, ni empresas, ni personas de nuestra población que se dediquen a ese rubro. Y nosotros, la verdad, es hacer un asesoramiento, acompañar al cliente al momento de tomar una decisión, porque creo que son decisiones que se toman a veces una o dos veces en la vida. Entonces, la idea es que el cliente esté seguro, esté confiado, y que pueda hacer la casa de sus sueños, el terreno donde va a construir y donde va a crear su familia. Entonces, tenemos mucho acompañamiento sentimental hacia los clientes. La verdad es que al buscar la parte emocional de las personas y acompañarlos, como te decía, en este proceso, las personas quedan muy contentas. Es algo que también satisface a todas las personas que nos dedicamos a esto, el que la familia esté contenta y que ellos puedan tener su vida ahí y criar a sus hijos. Es, la verdad, muy satisfactorio para nosotros. Y que, yo digo siempre a los chicos que trabajan con nosotros, todo depende de uno. Depende de cómo nos levantamos en la mañana, el optimismo, las horas que trabajemos. No hay que depender de una economía. Entender que el mundo está en nuestras manos. Y bien, así llegamos al final de una nueva edición de Desarrollo Empresario 2019. Como siempre, nos encontramos todos los sábados a las 14 por la pantalla de Canal 10. Y recuerden que pueden compartir nuestros contenidos a través de las distintas redes sociales. Hasta entonces. Hasta entonces.